¿Cómo se puede orientar la calidad de vida? ¿Cómo se puede orientar la educación hacia las dimensiones de calidad de vida de cualquier ser humano? Y así, ¿en qué medida la educación nutre, alimenta, el bienestar emocional del alumnado, el bienestar físico, también es menos en el ámbito de la vida infantil, pero el bienestar material y la gestión de las cuestiones propias de las personas, o la autodeterminación, la capacidad de elegir y de tomar decisiones y tener propósitos lícitos en la vida, o las relaciones interpersonales saludables, entre iguales y entre otros, o la inclusión, los derechos, el desarrollo personal, en fin, una serie de dimensiones que dicen tendrían sentido centrar la educación para orientarla hacia la calidad de vida de los niños y niñas. Así, por ejemplo, también como otra vía que parece que resuena también con esa idea de transformar la educación, probablemente conocéis, hay una línea importante en algunos países, en Australia en concreto, aquí en la Comunidad de Aragón también se ha hecho alguna documentación específica denominada Escuelas Felices, de incluir los conocimientos de la psicología positiva, la psicología del bienestar humano, no de la patología, sino del fortalecimiento, de las fortalezas del ser humano llevadas a la educación. Y traigo este dato aquí de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, que también está trabajando en la educación positiva con currículos orientados desde esta perspectiva, y donde dice, la educación positiva trata de educar tanto las habilidades tradicionales como educar para la felicidad, alimentar el bienestar del alumno o del alumno. ¿Y por qué les llevó a plantear esta educación positiva? Porque lo que veían en la escuela, y por lo que generaron esta transformación, o están generando esta transformación, es, hay un número demasiado elevado de depresión y de índices de salud mental alterada en los jóvenes, en los niños y niñas en las escuelas, también en España. Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud para España en 2020 son atroces, y lo tenemos de ahí al lado. Uno de cada tres de nuestros niños y niñas en algún momento van a tener una alteración de la salud mental o de la conducta importante, y nos hace pensar en qué medida. ¿Eso es cuestión solamente de genes o está influyendo algo? Por ejemplo, depresión al final del instituto en Estados Unidos, cuando hicieron ese estudio, decían, está el 20%. Una depresión significada como tal, depresión, no es que haya un bajado de estado de ánimo. Y era diez veces más alta que 50 años atrás. Por lo tanto, este grupo se planteaba que quizá la educación también tiene que nutrir y alimentar el bienestar emocional, el fortalecimiento de las personas, su resiliencia, su capacidad de afrontar la adversidad, de generar situaciones en colaboración y en cooperación con los demás, de aniquilar el aislamiento y la soledad, a veces sutil, que se da en los niños y niñas en determinados contextos escolares. Y que eso debe ser una parte que no es única de la escuela, pero que debe ser considerada, dicen ellos, para la escuela. Y además dicen, es que por los datos que tenemos, eso incluso aumenta el aprendizaje y genera un pensamiento más creativo. En nuestro ámbito, desde hace unos pocos meses, yo lo conocí con vosotros hace poco, este documento también lo tenéis en la documentación, de centros educativos transformadores, de una red de transformación de la educación y para la ciudadanía global, donde hablan también de la necesidad de la transformación de la educación. O este otro documento, ¿para qué educamos? Estudios sobre las bases de un marco amplio de éxito escolar, donde Ashoka, la Organización de Emprendimiento Social, ha tenido que ver. Y de hecho, aquí vamos a tener una experiencia marcada con el sello de calidad y de excelencia por Ashoka en la escuela Alpartir de Zaragoza, de la ciudad de Alpartir, la escuela creo que es Ramón y Cajal, del pueblo de Alpartir de Zaragoza. Y donde también hablan de ese, ¿para qué educamos? ¿Cómo orientar el éxito escolar? Y nos habla también de una necesidad de hablar de una transformación.